Nueva pesca, así es Bandeando Es el momento de pulmarse Cuando nos viene de las puertas con el compa rebelde Aquí suena la tragacera, el aportazo de Bandeando Me metamos al tiro fiero, puro calvillo sin cuenta El aportazo de Bandeando 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 Simplemente Bandeando El aportazo de Bandeando El aportazo de Bandeando